10. Sura pasión por el deporte Sí, me siento triste, quería seguir jugando el campeonato, seguir agarrando un alto nivel de juego, seguir aportando al equipo Latimosamente sufro una lesión que me saca del campeonato y posiblemente la sudamericana, así que ahora lo único que me queda es recuperarme Sí, vamos a seguir haciendo varios estudios, ya me sacaron rayos X, por el momento no hay fractura Ahora vamos a sacar unas resonancias para descartar otras complicaciones, pero esperemos que sea bueno para mí, para que yo pueda recuperarme de la mejor manera y ver cómo se hace este tipo de tratamiento Vamos a tratar de recuperarnos lo más antes posible, esperemos llegar al partido de la sudamericana, pero si no se da, lo más importante es recuperarme bien para no recaer en esta misma lesión en futuros próximos 10. Sura pasión por el deporte